Dale, dale. Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Feliz viernes, día lluvioso hoy en la ciudad, medio feo, 18 de marzo. Aprendiendo en el camino, un podcast donde nos encanta hablar de negocios, de finanzas, y de todo lo que tenga que ver con aprender de economía. Aunque bueno, también tenemos otras áreas, pero cada vez el podcast se va perfilando más a este ámbito. Y hoy es un episodio también, bueno, todos los episodios son especiales, pero este la verdad que estoy muy emocionado porque tenemos un invitado muy especial y el cual nos va a aportar un montón de conocimiento y un montón de experiencias que tiene en la materia en la que se desenlaza. Señores y señores, hoy tenemos a Alan McCarthy. ¿Cómo estás Alan? ¿Cómo andas Joaco? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Mati. Todo tranquilo. Hoy hay un capítulo más, un capítulo más con un invitado muy especial. Así que a meternos. Ya estoy un poco nervioso, te digo, porque la verdad que esto de especial y gran invitado a veces te ponen un traje que bueno, espero que les guste y nada, creo que hay muchísimas cosas para hablar y gracias por la invitación antes que nada. La verdad que esto de aprendiendo o emprendiendo en el camino está buenísimo que lo hagan, son jóvenes y creo que este tipo de experiencias y que se hayan animado a hacerlo, felicitaciones. Así que gracias por la invitación antes que nada. Grande, gracias, gracias. Es un halago muy muy grande, la verdad. Sí, hacemos lo que podemos, pero bueno. Y hace lo que le gusta, eso es muy importante. Y para cualquier emprendedor que creo que vamos a hablar un poco de emprendimientos hoy en día, el fintech es muy importante que te guste lo que haces, así que veo que le gusta mucho. Sí, sí, sí. Y es que ahora de jóvenes no podemos decirle nada a nadie, pero sí podemos escuchar. Ahora le da para escuchar. Entonces, bueno, a todos nuestros compañeros, nuestros amigos y toda la gente que nos escucha en Spotify y otras plataformas digitales, vamos a presentar a Alan. Así que Alan, contanos un poco quién sos, a qué te dedicás, cómo te manejás. Bueno, una breve presentación tuya. Dale, a full. Mi nombre es Alan McCarthy y yo tengo 31 años. Yo soy economista, estudié en la Universidad Enda Católica, en Buenos Aires. Cuando terminé, bueno, justo antes de terminar la carrera, en paralelo, empecé a trabajar en finanzas, trabajé en un banco americano por varios años. Después trabajé en una sociedad de bolsa local. Una sociedad de bolsa es como una empresa donde vas y le decís que tenés ahorros y que querés invertir y ellos te ayudan a poder hacerlo. Pero especializado en gente, o sea, en renta alta, ¿no? En personas o en empresas que también tienen este problema y tienen caja y quieren invertir. Y bueno, yo era lo que se denomina un financial advisor, que es un asesor. Estoy casado, recientemente casado, soy uno de esos que les agarró la pandemia en el medio. Y bueno, vivo en Pilar y hace unos años ya empecé un emprendimiento que se llama Front, que es el motivo por el cual me han invitado hoy a poder contarles un poco mi experiencia, que lo fundé junto con mi hermano. Así que creo que hay mucho para hablar de eso. Y puntualmente es una fintech, que es una nueva industria que nació hace ya un tiempo. Buenísimo, buenísimo. También me gustaría incluir un poco de la parte que empezaste a explicar, un poco lo de Front. Que nos cuentes un poco, Front. ¿De qué surgió? O sea, ¿qué nos podés contar de este gran proyecto? Podríamos decirlo también. Front surgió en 2018, donde en realidad un poco antes a forjar la idea y demás, pero a trabajar, a decir, bueno, pongo las manos y me pongo full time a este trabajo. Donde nosotros veíamos algo muy raro que pasaba, es que mucha gente nos decía que tenía ahorros y que querían poder empezar a invertir. Y yo iba, por ejemplo, al lugar donde trabajaba y no los atendían, porque me decían, no, bueno, que tiene 10 mil pesos, no. Bueno, que vaya al banco y que se fije cómo hacer. Y en paralelo, haciendo un poco de investigación, me encontré con un dato que dice que Argentina tiene una de las tasas de ahorro más bajas de la región. Y ahí fue como medio un disparador, porque dije, ¿cómo puede ser que Argentina tenga tasas de ahorro bajas cuando yo estoy viendo que un montón de gente me está diciendo que quiere ahorrar y quiere invertir? Problema de oferta y demanda, eso es algo que cualquier emprendedor, cuando empieza a emprender, tiene que buscar un problema, se tiene que enamorar de un problema, en realidad. Siempre te dicen que tenés que enamorar de la idea, pero siempre está bueno poder empatizar con el problema, con las personas que tienen ese problema. Entonces, oferta y demanda, yo veía que no había mucha oferta para este tipo de segmento. Y empezamos a crear una plataforma que la premisa es, te queremos ayudar en el primer gran paso en el mundo de las inversiones. Y así fue. Apuntamos, obviamente, a la parte de educación financiera, o sea, tratamos de front. Los usuarios siempre te dicen que para poder ahorrar, lo primero que tenés que hacer es tener un poco de planificación, cuál es tu objetivo, entonces en Front creamos los objetivos de ahorro, donde vos le decís, che, me quiero de viaje con mis amigos, o hacer una fiesta, o casarme, o un tratamiento médico, lo que sea, vos te creás tu objetivo, y Front es como un Uber que te va diciendo cuánto tenés que ir ahorrando por mes, y te recomienda dónde invertir según ese objetivo. Entonces vos ponés plata todos los meses en ese objetivo, cuando vos quieras, y automáticamente se invierte para poder protegerla de la inflación y ganarle algunos pesos extras. Al mismo tiempo, también vos podés seguir amigos, tenemos aparte de una red social, donde vos podés, no sé, yo puedo seguir a Mati, y ver dónde Mati está invirtiendo, y puedo copiar sus inversiones, entonces hay mucho de comportamiento social, que eso, como cualquier emprendimiento, va avanzando, y son cosas que van encantando con el tiempo, ¿no? Entonces, Front, hoy tenemos 90.000 usuarios, y en un proceso de reconversión o de modificación constante, que eso es una premisa bastante importante a la hora de tener un emprendimiento, no es que vos, bueno, listo, lo hiciste, ya está, lanzaste una página web y listo, hay que mantenerla, y hay que escuchar, y hay que ir generando contenido y agregando cosas que están pidiendo los usuarios. Así que eso es lo que hoy es Front. Me encanta, me encanta todo el proyecto en esto de iniciar a gente en el tema de las inversiones, porque vos, ¿crees que hay poca educación financiera en la Argentina? O sea, con todo esto de que, bueno, vos dijiste que va a ser poco ahorro, ¿cómo ves ese tema, ese problema? A Argentina hay un problema muy grave de educación financiera, de hecho hay una ley para llevar la educación financiera a los colegios que es sumamente importante. Según el ranking del Banco Mundial, Argentina está en el puesto de 37 de 39 países, para que te des una idea, y al mismo tiempo estamos con un país con una elevada inflación, lo cual es como estar, yo a veces digo, porque me causa gracia, pero yo me imagino, es como estar desnudo en el medio de la selva, o sea, básicamente, te dejan ahí y, bueno, sin herramientas, básicamente. Entonces, Argentina tiene el problema de educación, tiene el problema de inflación muy grande, y a veces también yo lo veo en carne propia. Yo terminé economía, y a mí nunca nadie me enseñó qué hacer con mis ahorros. Me enseñaron a cómo trabajar, pero no me enseñaron a cómo manejar mis finanzas personales, que es una locura, ponerte a pensar, o sea, terminas el primario, secundario, universitario, y todavía no sabes cómo hacer un presupuesto personal para tu vida. Entonces, creo que hay que romper muchísimas barreras, y también la parte de la confianza, y bueno, Argentina, la timba, la bolsa, pero bueno, todo eso es un trabajo que Front, tanto Front como otras empresas, están tratando de romper y de impulsar para que Argentina pueda lograr una mayor tasa de ahorro que es elemental para lograr un crecimiento sostenido en el tiempo, se necesita ahorrar. O sea, se necesitan los ahorros y que esos ahorros se transformen en inversión, básicamente. Bueno, buenísimo, buenísimo. Y además, Front, viste, se relaciona un poco también con todo el tema económico y todo esto, pero te quiero preguntar acerca de Front también, ¿qué es una fintech? ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo lo ves en el futuro? Mirá, la industria fintech básicamente es, en el futuro va a ser todo fintech, es la evolución de la industria financiera, ¿no? Pero el componente que tienen es que son empresas no financieras que irrumpieron el mercado financiero, son empresas de base tecnológica que irrumpen el mercado financiero, o sea, no es que viene la revolución dentro de la industria misma, sino que viene de otra industria. Nace, por así decirlo, o sea, tiene una explosión muy grande después de lo que fue la crisis del 2008, donde, bueno, aparece el Bitcoin y aparece la Blockchain y aparecen un montón de empresas que lo que buscan es reducir los costos y acercarse a los usuarios. La industria financiera siempre tuvo momentos, no sé, por ejemplo, el telégrafo fue un momento muy importante, los cajeros automáticos fueron un momento muy importante, las tarjetas de crédito fueron un momento muy importante y ahora es como que esta revolución de las apps y de tener en tu teléfono todos los productos financieros y que el banco, y que por ahí ya no existe un banco y que sea toda una aplicación, eso es lo que son las fintechs y dentro de fintechs hay muchos rubros, ¿no? Tener préstamos, tenés seguros, tenés inversiones, nosotros estamos dentro del mundo de las inversiones pero es tremendo como cada vez es una industria que recibe más plata de inversiones para poder desarrollar, o sea, si vos tenés una startup fintech, estás medio como de moda en este momento. Lo pueden ver todos, ¿no? No sé, Wallah, Mercado Pago, Lemon, Brewbank, todas esas, o sea, hace tres años no existían y ahora tenemos un montón de estas. Pero son empresas que las identifica el componente tecnológico y el equipo tecnológico que tienen. De eso se basan y vieron la oportunidad de meterse en la industria financiera que la veían medio retrasada en comparación a otras cosas, ¿no? Así que esa es la industria fintech y fintech es financial technology, ¿no? finanzas y tecnología juntos, básicamente. Otra cosa que está buenísima de la fintech y lo digo como usuario, ¿no? Puro y duro de la fintech que casi que me crié con la fintech es este tema de que ¿cómo te lo puedo decir? Bancarizaron un montón de personas que no estaban en el sistema, ¿no? O sea, vi una noticia por el Mercado Pago que estaba súper orgullosa de que había gente que no tenía una cuenta bancaria pero que tenía Mercado Pago y eso es increíble, o sea, también democratiza mucho las finanzas, ¿o no? Entonces, eso, la verdad que está, la verdad que es increíble y, mira, ponle, yo el otro día estaba leyendo un libro sobre Bitcoin en Internet del Dinero y hablaba sobre que a veces como que los bancos van perdiendo un poco de fuerza enfrente de ponerle la fintech, ya sea, bueno, puede ser Bitcoin, no puede ser cualquier medio digital que es como, y a mí me pasó porque yo ahora tengo una cuenta bancaria y tengo que sacar una tarjeta de débito, ¿viste? Y decís, ¿cómo? ¿Tengo que ir de 7 a 3 de la tarde? ¿Pero días hábiles? ¿Qué es un día hábil? Y te decís, ¿pero cómo? ¿Pero cómo que no es 24 horas como Mercado Pago o como Bitcoin? ¿Qué es esto? Entonces, también eso tiene una ventaja súper, o sea, yo le puedo mandar plata a Matías desde la otra punta del mundo, 24-7, y eso no te lo saca nadie, y nosotros tenemos 16, 17 años, o sea, somos menores encima. Entonces, eso es una, la verdad que es algo que es increíble y las fintechs son el futuro, definitivamente. Entonces, hay que alentarlas, hay que alentar a toda la fintech, hay que alentar a Front, que es definitivamente el futuro y es lo que hace que acerque a las personas, a las finanzas, y que no solo eso, sino que también, más que las acerque, que la gente las entienda, que no sea algo solamente de gente de traje, sino que sea algo de todos. Eso sería algo que hay que remarcar y eso por eso me encanta Front, que es algo que un pibe de 16, como también tu abuela de 80, lo puede usar y lo puede entender, ¿no? Y ya ponele avanzando con tu historia emprendedora, ¿no? O sea, vos hiciste Front desde cero, ¿en qué año ponele? Y yo empezamos en el 2017, que ahí tuve el momento de la renuncia, que bueno, es el primer gran momento donde saltás al vacío. De hecho, yo me acuerdo que estaba todavía trabajando en esta sociedad de bolsa y como cualquier emprendedor al principio, a ver, yo cuento un poco de cosas que me pasaron, ¿no? Pero siempre el emprendedor al principio tiene miedo de contar su idea porque tiene miedo de que se la roben. Entonces, yo me acuerdo cuando renuncié y dije que me iba a tomar un año sabático porque no quería que mi jefe, mi ex jefe supiera que estaba haciendo esto y decía, bueno, por ahí, si les cuento como mi idea es tan, pero tan buena, ellos me la van a copiar y no pasó y eso nunca pasa. Después, uno tiene una idea o encuentra este problema, lo identifica, se enamora, como dije, y empieza a hacer un poco de research y después, bueno, llega el momento de lanzamiento y de armar el producto que todo eso lleva bastante tiempo. Siempre lanzás primero una primera versión que la primera versión es lo que se llama un MVP que es como vos tenés que poder lograr hacer tu producto o tu solución gastando el menor tiempo y gastando la menor cantidad de plata posible para poder lanzarla y poder ver si la gente lo quiere o no lo quiere. es como yo quiero hacer un vaso cuadrado ¿por qué? porque me encanta y sé que la gente lo va a amar. Bueno, puedo hacer un vaso cuadrado puedo comprar vasos cuadrados y empezar a venderlos en vez de ponérmelos a fabricar y ver si la gente lo quiere o no lo quiere. eso es lo primero que tenés que hacer. Ahí, bueno, también se sumó mi hermano que le encantó la idea que es ingeniero informático yo pongo la parte fin él pone la parte tech por así decirlo y y a él le mostré que bueno, que un montón de encuestas y cosas que yo había hecho y y él se enamoró también del proyecto y empezamos a emprender juntos. Hicimos una una sociedad lanzamos una lista de espera ese era nuestro MVP fue lanzar una lista de espera donde era un landing page que decía lo que íbamos a hacer no lo teníamos hecho pero la gente si le interesaba se podía anotar en una lista de espera ¿no? y no sé se anotaron mil personas y fue como wow ya está la gente quiere esto ¿no? así que y ahí arrancó después todo eso con capital propio después salimos a buscar inversores gente que apuesta el proyecto donde vos como emprendedor es como que vas vendiendo parte de tu emprendimiento ¿no? en el tiempo entonces fuimos a a buscar inversores para que nos que nos que nos apoyen obviamente nos dijeron la verdad no sé cuántas pero ponele que 50 60 veces que no o peor te decían si si me encanta y nunca más te contestan hay una hay una página que está muy buena que se llama Doxen que vos podés hacer tipo vos podés subir la tu presentación de tu proyecto vos haces una presentación de 10 páginas y lo subís a esta plataforma y vos le mandás el link a la persona ¿no? y la plataforma te avisa cuando la persona abre ese link te dice che Mati abrió el link de la presentación y por ahí yo iba y mandaba la presentación por mail y hasta la gente por ahí me decía che no, si vi la presentación me encantó yo sabía que no la había abierto o sea nos pasaron un montón el camino para buscar plata y para poder convencer porque al principio vos sos vos y bueno y lo podés convencer a mi hermano después convencí a mil personas de que la idea estaba buena pero después sabía que se le iba a convencer a gente de plata que te dé para poder vos empezar a a llevarlo a cabo ¿no? pero bueno por suerte hubo una persona la persona menos esperada fue la que la primera que apostó que fue el padre de un amigo que me dijo que me había visto este tiempo y que le encantaba y que para él en Europa y en Estados Unidos ya estaba ya estaba pasando esto ya había tipo fronts en Estados Unidos y dijo bueno vamos a hacerlo acá así que se sumó un inversor después se sumaron cinco inversores más siempre cuando aparece el primero después es más fácil que aparezcan los otros eso es bastante común y en el proceso en todo ese proceso fui armando el equipo sumé a bueno ahí en el interior me puse de novio con quien hoy es mi mujer yo me acuerdo perfecto que yo siempre cuento que ella me dice que su hermano estaba terminando ingeniería informática y yo dije bueno ya está yo me tengo que poner novio con esta chica y lo tengo que agarrar al hermano sí o sí porque buscar ingenieros y tener ingenieros es muy difícil así que fue así el primer empleado fue mi cuñado después fui uno de mis íntimos amigos después se sumó mi primo y como cualquier emprendimiento uno va sumando por perfil ¿no? va armando el equipo por por la confianza y porque no es que bueno necesito este tipo de puestos ¿viste? necesito una persona que tenga hambre mucho hambre que tenga que tenga pasión y que tenga ganas de hacer algo loco y y lo buscas y después bueno ya tenés la persona te gusta bueno a ver qué puede hacer esta persona loco con hambre y bueno lo ponemos a hacer esto ¿no? entonces creo que por ahí va la el armado del equipo y bueno después lanzar tuvimos varios premios por suerte que apalancaron la confianza de tanto de los usuarios como como de nosotros mismos y ahora estamos armando otra ronda de inversión para poder lanzar en otro país y acá en Argentina poder llegar al millón de usuarios eso es como nuestro nuestro hito que queremos descansar un millón de usuarios en Argentina y lanzar en ya sea en México o en Brasil o en Chile estamos viendo los tres países a ver cuál es el que más nos conviene a nivel de de estructura de negocios y demás pero eso es un poco el resumen nuestro y entre medio nos han pasado todas hemos cometido todos los errores hemos aprendido de ellos y hemos podido sobrevivir por el momento ninguno nos costó el el proyecto pero bueno algo muy importante fue siempre estuvimos dispuestos a escuchar y dispuestos a confiar en los consejos de otros creo que eso también es es sumamente importante y acá estamos somos una startup chiquito y somos siete personas con ganas de seguir creciendo y y de seguir escribiendo la historia yo siempre digo que para mí la persona que emprende tiene que tiene que ver su emprendimiento también como una historia y bueno si llegas a una película de esto si voy a escribir un libro de esto ¿cómo sería? porque esa es la visión que un emprendedor tiene y eso es lo que alimenta en los momentos difíciles que hay un montón es lo que mantiene la llama prendida así que cualquier persona que esté escuchando esto obviamente feliz de poder ayudarlo contarles más o menos un día todos estos errores y ayudarlos en cualquier proceso es un poco también mi mensaje que me encanta que ustedes me hayan invitado para yo poder transmitir este mensaje es algo que a mí siempre me gusta es reinteresante la verdad lo que nos contás de un poco tu historia de emprendedor y cómo arrancaste cómo cometiste errores también porque bueno también como Juego que yo también teníamos el podcast también tenemos un emprendimiento y bueno también cometemos errores y bueno realmente está buenísimo que también lo aclares que es lo que pasa en los emprendimientos y también preguntándote un poco acerca de emprendimientos vos qué sería lo que me recomendarías o qué cosas son importantes dentro de un emprendimiento o un emprendedor para un emprendedor qué cosas son importantes tus socios muy importantes tus socios o socio esa persona tiene que ser tiene que ser una va a ser más vas a pasar más tiempo con él que con tu novia y tus amigos que con cualquiera porque realmente es eso y es importante que te complemente o que veas el complemento en el futuro no necesariamente por ahí ahora pero decís no sé Mati, Juaco por ahí tienen hoy un perfil similar pero Mati le dice a Juaco che pero para yo en el futuro si esto va bien a mí me gustaría encargarme de esto o yo me quiero especializar en esto bueno el complemento por ahí viene después ¿no? Otra creo que eso es una buena recomendación pero también sepan que no todo es definitivo o sea todo se puede cambiar vos podés cambiar vos hoy tenés un producto te das cuenta que no funciona y pasa lo que se llama pivoteás ¿no? como cambias si decís che pará bueno por ahí hubo esto de las inversiones antes teníamos solamente fondos como una inversión y ahora dijimos no pará sumemos criptos o sea pasamos a y por ahí de repente nos transformamos en una plataforma de NFT no lo sé y eso es lo lindo no saberlo pero tener ese compañero que sepas que si tenés que cambiar va a estar ahí así que eso lo primero después en términos de buscar financiamiento y todo eso tengan tengan tiempo no se vuelvan locos prepárense bien yo si quieren quienes estén escuchando del otro lado les puedo compartir nuestras presentaciones inclusive las primeras presentaciones que hicimos y las últimas que hicimos para buscar inversores que eso está bueno poder verlo y después nada hay que tirar rápido y tirarse la pileta rápido creo que eso es muy importante a mí me gustó mucho lo que dijiste por ejemplo de esto de cuando nos dijeron que no un montón de veces para financiar y vos seguiste y hay que pasar un montón de finales alternativos que dicen dicho no me dijeron que no la verdad ya está lo dejo no me importa o sea es muy importante esto que decís de bueno si te dijeron que no no importa hay que seguir digamos no frustrarse en algún momento va a llegar uno es muy importante esto de saberse vender si tenés una startup si tenés una idea porque capaz tenés una super idea pero si no sabés cómo decirla y explicarla bien y la verdad que no tenés nada a los ojos del mundo entonces también es muy importante eso de que saberse vender y de buscar un buen equipo esto de bueno es hiper vital para para las startups y bueno siguiendo con bueno el esquema con todas estas cosas que vos nos contabas te queríamos preguntar por ejemplo este bueno si vos capaz lees o escuchas algún podcast que te guste así que si es esto esto me copa bueno pueden escuchar el podcast de Alan que está un poco desactualizado pero que la verdad que tiene unos cuantos capítulos que yo los estuve escuchando el último es con una psicóloga eso me parece excelente para las inversiones porque tiene que ver mucho con eso que se llama Finanzas ATP así que le hacemos un poquito ahí de publicidad al podcast de Front pero bueno capaz algo que vos decís esto me gustó esto me formó capaz o alguna frase no tiene que ser porque un libro algo que decís esto la verdad que se lo diría como una persona joven por ejemplo si hay muchas hay muchas cosas antes que nada el podcast de la psicóloga es Magus quien es mi mujer así que ella es psicóloga entonces muchas veces está bueno porque ella me sirve de complemento y después para leer hay un libro que se llama Lean Startup que es como la biblia para los emprendedores que está bueno que habla un poco de esto de la reconversión y de probar probar rápido fracasar rápido para volver a intentar creo que está eso está muy bueno después hay varios videos de la universidad de Stanford de como se llama How to Start a Startup básicamente que te cuenta como los principales pilares para poder iniciar eso siempre está bueno si bien después uno lo va ingiriendo y naturalizando pero está bueno tener estos conceptos porque después cuando vas a buscar capital o cuando querés como que tenés que saber como que te dicen ah bueno a ver sos un emprendedor bueno porque sabés tal cosa sabés lo que es un MVP si no sabés lo que es un MVP por ahí te miran y te dicen bueno no sé si es tan emprendedor ¿entendés? eso es lo que pasa dentro del mundo emprendedor ¿no? yo no sabía lo que era un MVP o sea yo renuncié sin saber lo que era un MVP así que quédense tranquilos que de todas formas se puede y después a mí algo que me sirve mucho que a nivel personal es ver entrevistas de founders ¿no? presentaciones de otros y copiar copiar cosas porque la realidad es que como o sea Front no nació no nació de un repollo o sea hubo hay un montón de emprendimientos afuera que ya están validados y que uno dice que bueno que bueno este emprendimiento es parecido al mío me gustaría hacer esto me gustaría hacer esto pero acá en Argentina ¿entendés? mercado libre con eBay le pasó eso o sea mercado libre nace de eBay o sea o Marcos Galperín se enamora del modelo de eBay allá y dice lo quiero traer acá a Argentina ¿no? entonces yo veo mucho ese tipo de entrevistas porque también me sirven a mí como para poder practicar ¿no? así que eso es algo que recomiendo por ejemplo no sé si quieres hacer una plataforma de streaming y mirá como te hace un pitch un pitch es como mirá como te hace una presentación el CEO de Netflix ¿no? mirate todos los videos del CEO de Netflix o sea y cuando habla del futuro vos compras ese futuro o sea che el CEO de Netflix está viendo que el futuro viene por este lado bueno ok ¿cómo hago yo para llegar antes que él? ¿entendés? ¿cómo hago yo para posicionarme adelante? así que eso es un poco lo que yo trato de hacer y siempre trato de leer cosas que me sirvan ¿no? y a veces en la playa cuando estoy tranquilo y relajando leo libros de casos de emprendimientos el último que leí fue el de Phil Knight el fundador de Nike se los re recomiendo que está bueno como lectura es más que nada como motivacional ¿no? es como combustible motivacional así que eso está bueno también y otra cosa que también habías dicho que me pasó que le quería decir dijiste tírense la pileta rápido y es re importante porque capaz viste que puede haber gente que está mucho mucho tiempo diciendo no, no, no lo voy a configurar va a salir pero va a salir perfecto creo que vos aplicaste más de la filosofía de bueno lo lanzo rápido y vamos dejando que los clientes y el mercado lo vayan arreglando ellos las cosas que no les gustan hay que cambiarlas eso es fundamental y a ver yo lo dije como que como que lo hice pero me llevó tiempo aprenderlo así que pero eso en definitiva para mí 100% yo perdí como te hablo entre 8 o 10 meses de querer armar el producto perfecto y y eso no pasa cuanto antes toques un cliente que sea real además es es otro es otro juego totalmente distinto ya cuando tenés un usuario 10 usuarios ya tenés una mini comunidad tuya como son 10 entonces arranca otro juego entonces a mí me llevó 8 o 10 meses cualquier emprendedor hágalo rápido y la edad es muy importante si no están casados no tienen hijos el momento de tomar riesgo es ya yo veo un futuro en el cual a los jóvenes le van a decir tenés que emprender o sea sí o sí porque después es cada vez más difícil así que háganlo porque es el momento de la vida para poder hacerlo sí buenísimo realmente todo esto lo de que ir continuando con lo de los emprendimientos y eso y nada no sé si te parece Juaco para ir dándole un cierre a este hermoso capítulo con este invitado tan especial y nada destacar capaz las mejores partes lo que podríamos destacar este capítulo y bueno eso y mira yo creo que lo que me llevo bueno son un montón de cosas primero es la primera vez que tenemos a alguien que tiene una startup la famosa startup y más de algo tan innovador como la fintech que combina un montón de bueno dos gustos nuestros esto de la tecnología que vemos que es el futuro la informática pero también los negocios y todo lo que tiene con finanzas yo lo que me llevo de todo lo que nos dice Alan bueno primero es esto de si tenés una idea enfocate en esa no tardes diez mil años en digamos en llevarla a cabo o digamos en presentarla se podría decir mejor porque no hace falta o sea eso lo va a seguir haciendo después el mercado por sí solo y te va diciendo qué tenés que hacer vos después qué más qué podemos decir eso de que si te dicen que no que no quieren invertir en tu idea bueno no pasa nada no es el fin del mundo te dijeron que no 60 como me dijo Alan bueno va a haber capaz otros 60 que te van a decir que sí o sea siempre ser positivo o sea saber resistir a la frustración porque no hay puertos sin tormenta como dice la frase que dice siempre un amigo mío buscar un buen equipo y no sé un montón de cosas la verdad que es un episodio que te vuela la cabeza por todo lo que tiene que ver también con con la finta que es una herramienta poderosísima y que sin duda acá de acá diez años o menos de acá un lustro cinco años vamos a ver un cambio en el sistema financiero mundial muy muy grande y bueno ya lo vemos en Argentina que en Argentina solemos agarrar estas primeras cosas temprano bueno somos una de las especies que usa más criptomonedas del mundo creo que estamos en el top diez de que más usa cripto usamos muchos servicios como mercado pago bueno ya la meta de front seguramente ojalá se cumpla porque yo lo veo muy muy posible ya que cada vez yo veo que hay más pibes que hablan de acciones de cripto hay una revolución también con este tema entonces yo lo veo muy muy plausible que suceda y que haya cada vez más educación financiera bueno vos habías dicho que hay que este año vamos a tener educación física educación financiera en el colegio ojalá que tengamos nosotros vamos a quinto año de la secundaria si supone que nos la van a dar a nosotros me gustaría saber qué nos van a dar yo insisto en querer una clase por lo menos de cómo detectar una estafa piramidal porque si no va a pasar lo de SOE diez mil veces más cada diez años un SOE cada diez años entonces bueno no sé que vos que te llevas de esto no realmente un capitulazo que me sirvió también para aprender cosas nuevas y cerrar cosas nuevas también que realmente Alan nos dio una recontra clase también porque bueno para eso está también el capítulo para ir aprendiendo un poco aunque sea lo básico pero nada realmente agradecer un montón a Alan que vino para acá para el podcast y nada también como siempre es cuestión de ir aprendiendo en el camino así que Alan agradecerte un montón nos olvidamos de la última pregunta a ver nos olvidamos de la última pregunta Alan Alan ¿a quién te gustaría traer alguien que la verdad decís este puede venir al podcast en un futuro alguien que creas que acá también puede venir a aportar valor y a decir bueno tengo una persona se llama otro emprendedor yo creo que puedo aportar valor del lado de un emprendedor que se llama Rodrigo que él es founder de Whipson es una startup que él ahora está en Brasil pero lo conseguimos no se da un problema que hace privacidad de datos entonces va a las empresas y le dice yo tengo un sistema que con mi sistema vos vas a estar adherido a toda la ley de protección de datos de tu país entonces y creo que eso también es algo que está muy fuerte ahora hablaron de estafas y de y de privacidad y todo eso creo que puede ser muy importante que les cuente un poco lo que lo que está pasando cada vez hay más datos y cada vez hay más tecnología para tratar de romper las bases de datos por así decirlo miren lo que pasó justo la semana pasada con Mercado Pago que hackearon tres que hackearon código fuente y no sé qué más así que creo que puede ser una persona interesante para poder invitarlo la verdad que sí hay muchos datos y la verdad cada vez menos gente cuando se masifica no sabe cómo protegerlos yo te lo voy a decir soy una persona que con sus datos personales y su ciberseguridad es bastante débil vulnerable entonces no nos damos cuenta de eso y sería un muy buen episodio porque hay poca educación en eso de bueno cómo no andar esparciendo tus datos por todos lados y también para las empresas porque si tenés un problema como una empresa digamos por ejemplo una fintech o cualquiera que maneje grandes bases de datos y datos ¿cómo se puede decir? de sensibles ¿no? como a ver tu dirección tu tarjeta de crédito o algunas de esas y hay que hay que protegerlos hay que tenerlos bien protegidos y tampoco violar la saber qué cosas podés tener de los usuarios y cuáles no porque también hay legislaciones ¿no? que que protegen la privacidad del usuario y hay cosas que no te pueden pedir las empresas entonces es muy muy buena esa startup o sea la verdad vamos a tener muy en cuenta y y bueno la verdad que no tenemos mucho más para decir Alan la verdad que fue un gustazo conocerte ojalá podamos vernos pronto y y bueno la verdad que que este es un capitulazo gracias gente por escucharnos bienvenidos a la primera startup fintech que que conocí que es Front y y bueno ojalá después de este de este episodio se hagan una cuenta en Front ¿no? y empiecen a completamente y empiecen a invertir y den sus primeros pasos porque capaz les es muy complicado pero capaz no ustedes lo tiran a su tío a su papá a su abuelo entonces bueno es cuestión de ir aprendiendo en el camino así que muchas gracias por escucharnos nos vemos la semana que viene y bueno muchísimas gracias por escucharnos y felicitaciones abrazo grande chau chau gracias chau 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 chau